¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué tal! ¡Hola, María! ¡Hola, María! ¿Cómo estás, María? ¡Feliz de la palabra! ¡Ay, me alegro! ¡María y la universidad! Ya me voy a graduar el mes que viene. ¡Perfecto! ¡Felicidades! ¡Ay, muchas felicidades! ¡Y tu madre, María! ¿Cómo sigue? ¡Ella también! ¡Está bien! ¡Yuri, me alegro, María! ¡Que todo te haya salido bien! ¡Y pronto! ¡La licenciada! Yo no me llamo María ¿Tú no te llamas María? No ¿Y quién tú eres? Eh... Pero yo no sé Pero yo no sé una cosa Yo tampoco sé